Mira, sí hemos tenido eventos que los hemos venido puntualizando en los diferentes medios, porque efectivamente sí hemos tenido ese tipo de problemas. Nosotros ahorita, pues lo que hacemos, ¿verdad?, es tomar precauciones particulares, ¿verdad? No bajamos la guardia, ¿verdad? Ya, desgraciadamente, pues se siguen presentando y, bueno, eso nos afecta tanto como negocios como a nuestros comensales, porque también asaltan a los comensales. Y, bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que hay que hacer mucho trabajo preventivo, ¿verdad?, para poder erradicar, si no quitarlo, porque entendemos que es una ciudad muy dispersa, ¿verdad?, y entendemos eso, pues por lo menos disminuirlos, ¿verdad?, a lo menos que se pueda, no nada más este renglón como el que nos toca a nosotros, sino todos los renglones, ¿verdad?, porque pues a lo que todos aspiramos es a tener tranquilidad y paz. ¿Qué tanto les afecta a ustedes, no sé, por semana o al mes? Bueno, en el mes hemos tenido de tres a cuatro eventos, de tres a cuatro eventos, este, que lo manifestamos hace quince días y, bueno, nosotros volvemos a insistirle a nuestros socios y a los de este gremio que siempre estemos al pendiente, ¿verdad?, al pendiente no bajar la guardia, precisamente para tratar nosotros también de evitar ese tipo de acciones que nos perjudican mucho. Y, bueno, también a la gente que no tenga el acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública, se pueden acercar aquí a cámara y aquí nosotros tenemos todos los teléfonos de todos los supervisores de distrito y del mismo Secretario de Seguridad, porque él siempre ha estado en esa línea de darnos el trato preferencial y directo, ¿verdad? Entonces, si no lo tienen, que se acerquen, ¿verdad?, para nosotros por eso los proporcionar y así que tengan ellos el trato más directo ya sea con el supervisor o con el mismo Secretario y, obviamente, que si ven algo sospechoso o algo, pues que ellos puedan hablarles rápido, ¿verdad?, que no se pierda el tiempo en otra llamada, bueno, pues ahí mismo y es directo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería bueno resaltar.